¿Qué es el contrato por horas? Yo he venido el día de hoy a presentarle al señor Ministro del Trabajo tres proyectos de ley que apuntan precisamente a la creación de empleo. El primero es establecer un contrato por horas, pero con dos salvedades que también son extraordinariamente importantes. Número uno, que el contrato por horas no puede superar las 120 horas al mes y al mismo tiempo que se tiene que pagar el doble del ingreso por hora, del ingreso mensual mínimo, tiene que pagarse el doble. De manera que esto es un beneficio recíproco para el empleador porque obtiene trabajadores con mayor flexibilidad, para los trabajadores precisamente la posibilidad de obtener una remuneración mayor. El segundo proyecto, del que se ha hablado muchas oportunidades, tiene que ver con mensualizar la jornada de trabajo. Y por ejemplo, se puede establecer un turno que sea siete días de trabajo y tres de descanso, o incluso siete días de trabajo y siete de descanso, como ocurre en la minería. Estas jornadas excepcionales hoy día son autorizadas por la Dirección del Trabajo y a nosotros nos parece que no hay ninguna razón para que no puedan ser pactadas libremente por las partes. Y por último, en un aspecto más técnico, tiene que ver con las jornadas parciales. La jornada parcial es la que no supera las 30 horas semanales. La ley hoy día solamente autoriza a que se le puedan adicionar dos horas extraordinarias. Bueno, eso nos parece razonable, porque si se baja a cuatro horas, lo razonable sería que en caso que se justificase, pudiese avanzar precisamente a ocho horas, aumentando no solamente en dos horas las horas extraordinarias, sino que aumentando esa proporción de tierras. Valoramos estas iniciativas que presenta el senador Aramán. Creemos que si hay algo que Chile necesita hoy día, con mucha, mucha urgencia, es que seamos capaces de adaptar nuestra jornada. Los empleos están cambiando en Chile y en el mundo. Y precisamente los cambios rápidos de la tecnología obligan a tener legislaciones que permitan al trabajador adaptarse rápidamente a esos cambios. Creemos que el trabajo por hora es un muy buen mecanismo que garantiza a los trabajadores una rápida adaptación. Pero lo más importante es que no queremos que el trabajo por hora termine siendo un trabajo precario, un trabajo donde se pague menos. Y por eso es que valoramos en esta iniciativa que junto con dar adaptabilidad, modernidad a la norma laboral, da la protección al trabajador para que si trabaja por hora, reciba una remuneración mayor. ¡Gracias!